Son las 7 de la mañana, 19 minutos, continuamos en nuestra clave política, nuestra sección de la clave política porque es que se está moviendo la política en el departamento de Tauca. Está moviendo en el sentido que salen candidatos, llegan candidatos, dicen que ya no van, vuelven, pero bueno, lo más importante es que se están definiendo los candidatos a las diferentes corporaciones públicas. Ayer hablamos con Manuel Calderón, quien recibió todo el apoyo por parte del pacto histórico en el departamento de Arauca. Dijo que lo está apoyando toda la directiva del pacto histórico aquí en Arauca, pero que hasta el momento no tiene aval, que solo es el apoyo que le da aquí el partido y que la última palabra la tiene, porque recordemos que el pacto histórico no es un partido porque no tiene reconocimiento o no tiene personería jurídica. El pacto histórico lo agrupan varios partidos y él entra ahí y que la última palabra la tienen, es a nivel nacional, sí entra a jugar con aval para las próximas elecciones en el departamento de Arauca. Habló varios temas, también habló por qué toma la decisión de irse del partido Cambio Radical, para nadie es un secreto que Manuel Calderón estuvo en las pasadas elecciones al Congreso, estaba como candidato ahí en el en la lista de Cambio Radical, de un momento a otro toma la decisión de saltar la gallera de allí y pues dice que él se va a inclinar con este partido que ha tenido mucho apoyo en los diferentes municipios que le han hecho el llamado, que es más, él como que no quería participar en estas elecciones y lo llamaron de diferentes municipios, que Manuel que sí, que va, que entra a jugar, que usted es una persona con mucho conocimiento de la administración pública y que la verdad que lo necesitaban que jugara como candidato a la gobernación de Arauca. Hablamos con Manuel Calderón sobre el tema de su precandidatura a la gobernación de Arauca y que sólo espera el aval de estos partidos que le han dado todo el aval, ahí está el Polo, ahí está la UP, ahí está el Pacto Histórico, bueno, hay varios partidos que conforman esta coalición aquí en el departamento de Arauca y que lo espera, lo único que espera el aval para arrancar su campaña política. La educación, decirle que pues estamos trabajando en este proceso, buscando pues por supuesto el bienestar para el departamento de Arauca, para todos los habitantes de Arauca. Hemos estado trabajando, ya pues en este momento hay un consenso de algunos partidos, de algunos movimientos políticos y que nos están ofreciendo respaldo. ¿Qué significa para ella ahora? No, pues seguir trabajando, esto ya es seguir trabajando sin descanso y decirle a los araucanos que Dios nos tiene preparados, formados para este proceso y que seguimos adelante en pro de servirle a nuestro departamento de Arauca. Ahora viene el proceso del aval para hacer candidato. Sí señor, ahora viene el proceso del aval, ya pues se mirará cuál partido pues nos va a apoyar en el aval principal y seguir trabajando. Sí señor. Usted habla, el Pacto Histórico es un colectivo de varios partidos, a usted lo han respaldado algunos aquí en el departamento. ¿Ya ha podido hablar con directivas nacionales para el tema de los avales? Sí señor, usted sabe que es un consenso entre el territorio y la dirección nacional y pues cada acta que se va haciendo de cada reunión la van subiendo a la dirección nacional. Por lo tanto ya la dirección nacional tiene pleno conocimiento de la decisión del territorio. ¿Y el aval por cuál partido sería la nuestra? Eso lo define Bogotá finalmente, entre ellos la dirección nacional pues se van a colocar de acuerdo y mirarán cuál partido nos otorga el aval principal. ¿Pero será Pacto Histórico? Pues Pacto Histórico como tal no es un partido, no tiene personería jurídica, por lo tanto no va a ser Pacto Histórico como tal, sino un partido de los cuales tienen debidamente su personería jurídica. ¿Sería la Unión Patriótica? Puede ser, sí puede ser la Unión Patriótica, como le digo, es una decisión que toman en Bogotá. ¿Pero confirma usted que sí, candidato? Pues con la bendición de Dios hasta hoy lo que está es el consenso a nivel departamental y la dirección nacional. Ya el resto mi Dios decide y sabe hasta dónde y para qué nos tiene. ¿Pero es como usted que conoce el departamento, que conoce la situación en estos momentos? ¿Qué propone para la UCAM? Bueno, es un tema bastante amplio, su pregunta es bastante amplia. Nosotros tenemos amplio conocimiento del territorio en la parte, digamos, a las afueras de la administración y por dentro de la administración. Nosotros creo que tenemos la experiencia suficiente para este proceso. Nosotros en el departamento de Arauca, pues es muy triste y lamentable tener que decir que tenemos más del 62% de la población araucana en hambre. Entonces, lo primero que iremos a combatir es el hambre del departamento de Arauca. Nosotros tenemos un gran problema en desempleo. Entonces, a la par de combatir el hambre, pues debemos buscar mecanismos de esos dos componentes irlos supliendo. El desempleo y combatir el hambre. ¿Cómo? Hay un renglón que hace parte de lo fundamental del Plan de Desarrollo Nacional, que es el derecho humano a la alimentación. Y otro que es la transformación de la producción. Entonces, ¿cómo fusionar esos dos renglones nacionales al territorio? Y buscar la forma de tener, pues por supuesto, un sistema que vaya acorde a nuestros principios, a nuestros valores y a nuestra historia como campesino. Y como campesino, pues es llevar al departamento a su vocación originaria. ¿Cuál es la vocación originaria del departamento de Arauca? Es agroalimentario. Entonces, ¿cómo buscar que las personas todas tengan su propio sistema, su propia unidad agroalimentaria en el departamento de Arauca? Hay más problemas, hay problemas de infraestructura. Hoy la infraestructura vial del departamento de Arauca está en una inmensa crisis. Tenemos problemas de infraestructuras educativas, infraestructura de educación superior, tenemos problemas de inseguridad, tenemos todos los tipos de problemas en el departamento de Arauca, para lo cual pues empezaremos a trabajar en ello y sobre todo a devolverle la confianza al departamento de Arauca en que todos podemos, en que todos somos capaces y entre todos seguramente le vamos a buscar una solución para todos esos problemas del departamento de Arauca. ¿Qué tan cerca está el presidente del gobierno nacional en su caso particular? Pues seguramente hace parte de ese proceso porque el pacto histórico de todas formas fue quien llevó al hoy presidente de la república. Por lo tanto, contaremos y buscaremos el mecanismo de articular, como le decía, el plan de gobierno con, en este momento, el plan de desarrollo nacional. ¿Qué decirle a la gente que critica que usted viene de cambio radical y haber sido candidato a la cámara que ahora esté con las banderas de la izquierda en el departamento? Hay varias cosas. Uno, a veces son las circunstancias y el tener uno amigos pues es importante en este proceso. Inicialmente nosotros cuando cámara pues buscamos el querer ser representante porque nos sentíamos con la capacidad suficiente de hacerlo, pero finalmente las circunstancias nos llevaron, nos invitaron de cambio radical, hicimos una encuesta al interior de nuestros amigos, de nuestro equipo de trabajo que teníamos hasta ese momento y cerca del 95% estuvieron de acuerdo que fuera por cambio radical. Y pues hoy, producto del mismo dinamismo político, pues regresamos a esta colectividad. Bueno, ahí estaba Manuel Calderón Sánchez, quien espera el aval de luego que el Comité Político Departamental del Pacto Histórico de Arauca se reuniera el pasado 24 y llegara a un consenso de que Manuel Calderón reciba todo el apoyo para ser candidato a la gobernación de Arauca. Esto lo conforma el Pueblo Democrático, el PCG, Colombia Humana, la UP. Bueno, esos son los que le están dando el apoyo a Manuel Calderón y que ojalá pues se defina lo más pronto posible, como dice él, a la expectativa de esperar qué pasa en el transcurso de estos días para ver si obtiene el aval y ser candidato a la gobernación de Arauca.